Bueno, me presento primero, yo soy Carlos Loras, soy el jefe de producto de fijación directa en Hilti, Estados Unidos y esta es la clavadora de batería BX3 que lanzamos al mercado en junio del año pasado en su segunda generación y quería enseñarosla aprovechando que estáis hoy aquí conmigo. Esta es la batería tradicional de Hilti de 22 voltios que es compatible con el resto de herramientas de batería de la plataforma que ya habéis enseñado vídeos anteriormente y esta máquina es tan fácil de utilizar como introducir la batería, tomar los clavos, en este caso es un clavo de 17 milímetros, lo que vamos a hacer, la aplicación que vamos a hacer es fijar el track al hormigón, al concreto. Ya están los clavos dentro, se enciende la máquina apretando en el botón y ya está lista para disparar. Y es tan sencillo como eso. ¿Cuántos clavos puede poner por minuto, por así decirlo? Pues más de uno por segundo, 1,3 por segundo, eso serían unos 90 por minuto. ¿Y cuántos caben? El almacén es de 30, aquí tienes un indicador y te va diciendo cuántos quedan. ¿Y el magazine de cuántas piezas es? El magazine te refieres a... No, ¿cuántas vienen aquí? Ah, pues esta es la caja pequeña de 400, la caja grande viene en 1.000. ¿Y por carga de batería? ¿Cuántas? Depende de la batería, este sería unos 700 a 800 fijaciones. Y de hecho la herramienta es una herramienta Smart Connected, entonces con la aplicación de Hilti que se llama Hilti Connect, que es gratis de descargar para todo el mundo. Es también un sistema mucho más silencioso que las alternativas con pólvora. Entonces para edificios ocupados, hospitales, edificios de oficinas, en renovación, es ideal por el bajo nivel de ruido. No, inclusive para todo lo que es este tipo de instalaciones me parece genial que ya no necesites utilizar pólvora y menos gas. Yo he visto, por ejemplo, en construcciones de centros comerciales en donde está toda la gente que se encarga de instalar todos los frames, todos los postes metálicos y demás y con clavadoras de gas, entonces ya esto es una alternativa en la cual ya no necesitas más que el único consumible, los clavos. Exactamente, te ahorras el gas. Inclusive en concreto armado, ¿no? Sí. Los clavos son o para concreto o para acero. Este concretamente que hemos probado de 17 milímetros realmente se puede utilizar tanto el uno como el otro, es universal. Los clavos de mayor longitud suelen ser para concreto y los más pequeños suelen ser para acero. Lo que os quería comentar de la aplicación, bueno, te descargas la aplicación, enciendes el Bluetooth en tu smartphone y ahora ya estás listo para buscar la herramienta. Aquí me ha identificado la herramienta con su número de serie, puedo comprobar que es efectivamente ella y una vez estoy dentro puedo ver una serie de informaciones. En primer lugar puedo encontrar la herramienta, si no sé exactamente dónde la he dejado. No sé si se aprecia en el vídeo, pero emite un sonido y una luz. Entonces si en tu obra hay muchas herramientas iguales de este tipo, en vez de ir buscando por número de serie, si tú sabes cuál es la tuya, vas a la aplicación, le das al botón y automáticamente emite ese sonido y esa luz y tú ya sabes cuál es. Luego también vas a tener aquí la información sobre el uso de la herramienta. Esta herramienta, desde que la estrenamos, que ha sido esta mañana porque es nueva, ha realizado 32 fijaciones solamente. También te dice la batería, el nivel de carga que tiene y también te dice que podrías realizar 668 fijaciones más con el actual nivel de carga de la batería. Y luego también tienes una función que se llama solucionador de problemas, ahora mismo con la máquina está bien, acabamos de abrir y está lista para utilizar, te lo dice aquí con la aplicación. Entonces es solucionar problemas de la herramienta, no del usuario. De la herramienta, exactamente. Una serie de problemas sencillos de resolver que tú puedes resolver en la obra sin necesidad de tener que llamar a nuestro servicio técnico, por ejemplo, si la nariz de la herramienta no está correctamente puesta o si la batería no está ajustada. La propia aplicación te va a decir lo que está pasando y cómo resolverlo. Si ya es un problema de que ha habido un atasco de un clavo en el interior y que ya requiere de enviarla al servicio técnico de Hilti, la propia aplicación te va a decir envía a taller y con la propia aplicación puedes hacer la petición de la reparación. Aquí te aparecería el problema, te diría el por qué y aquí requerirías la reparación y automáticamente ya con la garantía vendrá el camión de la mensajería de Hilti para llevarse la máquina al taller para proceder a reparación. Ojalá y para México pueda aparecer con letras mayúsculas, no intentes repararla, mándala al servicio. Y luego pues hay una serie de información técnica, instrucciones de uso y demás. Toda la información que solemos tener en la página web sobre cómo utilizar el producto y la documentación técnica también está en la aplicación, pues por si estás en la obra que siempre es más fácil utilizar el smartphone. Perfecto. Y además con esta no matas a nadie si disparas, no se acción a menos de que tengas... Tienes que realizar la compresión, esta. Y el soporte que tiene atrás se ve bastante práctico. Te ayuda. Es para tener un segundo punto de apoyo y asegurar la verticalidad. Exacto. Ajá. Y luego también si tienes algún tipo de situación en la que necesitas más accesibilidad y te molesta, pues lo quitas y listo. Y este es para... Colgar en el andamio. Para colgarla. Es súper bien. Sí. Ojalá mi control remoto tuviera para encontrarla. Esta herramienta no tiene todo el mantenimiento que requieren las pistolas de pólvora tradicionales. Se tienen que abrir, se tienen que limpiar, tienes que asegurar que el pistón está bien colocado. Realmente el usuario final nunca llega a la parte interior de la máquina. Lo que voy a hacer relativamente fácil es cambiar la nariz si hay algún atasco de clavo en esta zona. Y no se tiene que preocupar realmente de la parte interior. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. De nada. Un placer. Y esto ya está disponible, de hecho. ¿Precio? Pues te puedo decir el precio en Estados Unidos, en el resto de países, no sé. Pero viene a ser unos 1.190 dólares. Y pueden... Con las baterías y el cargador. Pueden entrar a la página de Hilti.com. En este caso, si lo están viendo de México, .com.mx y ahí viene... Ajá. Perfecto. Muy bien. Perfecto. BX3 se llama. No. 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 Gracias.